¡No! ¡Es cierto! ¡Oíste! ¡No confiesa! ¡Asesino! ¡No! ¡No es un asesino! ¡No hay no hacer por ti! ¡Fasa! ¡Estaría vivo! ¡Es tu culpa que hay en tu vida! ¡No! ¡No! ¡Abrero! ¡Es un accidente! ¡Oh, sí! ¡Va a estar seguro! ¡No esta vez, a mí no te puedo hacer! ¡Y ahora ya todos saben el porqué! ¡Inhal! ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde lo he visto? ¡Ah, sí! Lo recuerde muy bien. ¡Así se veía el maldito de tu padre antes! Y aquí está mi pequeño señor. ¡Yo lo maté! ¡No! ¡No se veía por favor! ¡Dile esta verdad! ¡Ah, bueno! ¡Eh, la verdad es la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¡Yo lo maté! ¡Que te oigan todos! ¡Yo! ¡Yo maté! ¡A Mufasa! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.